Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les relataré brevemente la historia del segundo Anarchy, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Después de una ausencia muy larga, el general Ulises Armstrong ha vuelto a Gotham City, después de haber envejecido varios años y crecido varios metros. Se ha convertido en un formidable combatiente cuerpo a cuerpo. Por razones aún desconocidas, ha sido contratado por Spoiler para recoger información sobre las guerras de las pandillas y encontrar una posible solución a la misma. Él continúa teniendo un resentimiento en contra de Robin y traiciona a Spoiler. Spoiler sobrevive a un disparo en el hombro, aunque luego lo distrae el tiempo suficiente para escapar. Él entra en posesión del traje usado por Red Robin y lo utiliza como parte de una campaña de guerra psicológica contra Tim Drake. Más temible que nunca, ha tomado el manto de Lonnie Machin, un vigilante anarquista llamado Anarchy. Mientras que el enfoque de Lonnie como Anarchy era causar el cambio social, el enfoque psicótico de Armstrong era el de actuar provocando el caos y destrucción. Logra capturar a Robin en su almacén, sin embargo, Robin escapa a través de medios desconocidos, pero no sin sufrir quemaduras graves en la cabeza. Poco después, se produce una confrontación final, donde Anarchy intenta matar a todos los de la pandilla de Ciudad Gótica, a fin de crear más violencia. Los esfuerzos combinados de Robin, Spoiler, el comisionado Gordon y la oficial Harper se traducen en la derrota del segundo Anarchy. Sin embargo, no sin un precio, con el fin de llegar al límite de Armstrong, Robin pidió al oficial Harper el apoyo de la familia de Armstrong para hacerle frente. Armstrong causó una bomba a punto de estallar matando a su hermano y hermana en la explosión, culpando a Robin de sus muertes. El general es un genio militar y estratégico. Él tiene un amplio conocimiento de la historia militar y su cuidadosa planificación le valió el respeto de sus secuaces. Al crecer, obtuvo una contextura muscular y un bajo grado de conocimiento de las artes marciales. Como el segundo Anarchy, utiliza una versión modificada del traje original de Anarchy, adaptando a su robusto físico con una máscara más enojada. Como Anarchy, lleva un bastón especial con gatillo del mando a distancia, haciéndole capaz de detonar explosivos escondidos cuidadosamente colocados a través del campo de batalla. La primera aparición del segundo Anarchy es en Detective Comics número 654 en diciembre de 1992. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los espero en próximos videos.